Al fin ya podemos obtener a Antinomi y hoy vamos a ver todas las cartas que trae y las habilidades que trae Simplemente una confirmación, ya las habíamos visto antes y a ver qué habilidades se guardan para el futuro Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez vamos a ver todo lo que trae Antinomi Pero antes que nada, muchos me han estado preguntando Oye, ¿cómo le hago para hacer la misión de invocar al dragón de la estrella fugaz? Si aún no nos lo han dado Bueno, aquí están y lo único que deben hacer es pelear como Yusei Fudo contra Antinomi en un Turbo Duelos Eso quiere decir fuera del portal, de hecho aquí mismo te lo dicen, el portal no cuenta Lo bueno es que puedes hacerlo en nivel 10, 20, 30 o 40 Simplemente con que esté fuera del portal, ya Yusei va a tener automáticamente estas cartitas Y lo bueno es que la misma habilidad te va a permitir invocar a este una vez que tengas creo que 7 contadores Pero lo único que tienes que hacer es invocar a este lo más rápido posible Y bueno, al final del video voy a estar mostrando un pequeño duelito de eso Vale, ahora si nos vamos a lo que es lo del video Checar Antinomi Vamos a ver que tan bueno está Lo primero es la habilidad de listos aceleración delta La habilidad que ya sabíamos que iba a traer La habilidad que pone al cañón a la barda Su carta insignia dentro del extra deck Pero además pone también a la hoja explosiva Gladiado poderoso Maga maravillosa Y a la libélula Y además de eso si ya hemos hecho dos invocaciones por sincronía Podemos estar invocando por cada turno una libélula Eso quiere decir que podemos usarlo hasta 4 veces Porque la habilidad nos pone una y nosotros podemos poner tres Bueno, al menos que podamos regresarlo al extra deck de alguna manera a la libélula Luego nos vamos a la primera copia del dragón catapulta Primera copia del halcón cohete Primera copia del rinoceronte La carta de trampa que no sabíamos si iba a venir con él Pero ahora si estábamos casi seguros desde antes Y también nos da una copia del golpeador Esa es la primera copia de las 5 cartas que habíamos visto Además de eso nos da afinación de nivel Por subirlo al nivel 13 Es una habilidad que teníamos antes Luego da segunda copia de este Segunda copia del halcón Segunda copia del rino Segunda copia de la trampa Y segunda copia del golpeador Creo que el golpeador va a ser la más importante Y a nivel 20 nos da aumento de la maquinaria Los monstruos TG se convierten en monstruos máquina Ojo, como dije, esto podría ser muy bueno a futuro Cuando salga remover el límite Uff, esta habilidad va a estar súper buena para los TG Digo, lo único malo es que es única para los TG Pero bueno, podría ser abusable de algunas otras maneras también Y además ganan 300 de ataque Por cada monstruo de sincronía que haya entrulado al campo Es como una paliza básicamente Más lo del cambio del tipo Vale, luego de eso nos vamos a Tercera copia de esta Tercera copia del cohete Tercera copia del rino Tercera copia de la carta trampa Y tercera copia del golpeador Como dije, lo más probable es que nos iban a dar Tres copias de las demás cartas que nos hacían falta Pero también era posible que nos dieran Una copia de su sincro El sincro que está regalando ahorita en el evento Simplemente para no darnos una tercera copia de algo Pero, qué bueno que sí dieron las tres copias de todo Entonces ya Ya estamos más tranquilos por esto Ahora sí nos vamos a las habilidades La primera es la que habíamos visto antes Listo, la aceleración delta Luego tenemos afinación de nivel Que es para igualar niveles nada más Aumento de la maquinaria que ya vimos Aumento de nivel Cantante TG Un monstruo de sincronía TG en tu campo Se convierte en un monstruo cantante Hasta el final del turno Muy bien para hacer el delta axel Carga de vida Compensación Órale, tercer personaje con compensación Control de vuelo Este va a estar bueno para arreglar tu mano Devuelves un TG Y sacas otro TG El que tú quieras Lo único malo es que Tu deck solamente debes tener TGs Y que no vas a poder invocar Sincros genéricos de más de 10 Pero sincros genéricos de menos de 10 Si lo puedes hacer Y cualquier TG también Luego tenemos Duplicar nivel Ok, se duplican los niveles Luego Equilibrador de nivel del cantante Aumenta, reduce en dos niveles Un monstruo cantante de TG Que controles Está bien Especialmente si lo usas En un sincro Porque te va a permitir usarlo Cuantas veces quieras Hasta que lo uses En algo que no sea Sincro Muy bien Luego tenemos Morfo cantante Normal Para convertir un monstruo normal En cantante Luego potenciador de TG El ataque y la defensa De todos los monstruos TGs Aumentan en 50 Por el nivel del monstruo Aquí depende de cada monstruo Y tenemos también Reiniciar Entonces La única habilidad Que se guardaron Es la de Medio sincro Que es un poco Parecidona A la primera habilidad Que te permite invocar A un monstruo débil Un monstruo de menos niveles Básicamente te ayuda A hacer el Delta Axel Entiendo el por qué Se lo guardan Pero creo que Era mejor ya sacarlo Para que viéramos Nuestras opciones De poder hacer el Delta Axel Que ahorita deben de estar Promocionando Gracias a la nueva caja Pero bueno Con esto ya sabemos Que van a repetir El evento de Antinomi Una vez más Y que ahí nos van a dar Esta nueva habilidad Y listo La verdad es que No es tan malo O sea Antinomi Si está en referencia A su arquetipo A los TGs Lo vemos con sus habilidades Únicas Y también con sus recompensas Que prácticamente son puros TGs Lo malo es que El único monstruo bueno Creo que es el Golpeador Todos los demás Veo un poco difícil Que se usen Pero bueno Especialmente la carta de trampa La carta de trampa Es como que ¿Eh? ¿Para qué? Está un poco difícil de usar Pero bueno Díganme en los comentarios ¿Qué les parece? Ahora sí los dejo Con la repetición Del duelo contra Antinomi Para invocar al Shooting Star Dragon Al fin me vuelve a aparecer Antinomi Vale Les mostraré el deck Que estoy usando Estoy usando un deck De autoduelo Para poder sacar Al shooting Star Dragon Nada más le metí Cinco monstruos cantantes De nivel 4 Y pues Todos los demás monstruos De nivel 4 Que tengo normalmente Para poder hacer rápidamente Al Star 2 Dragon Al de nivel 8 Pues Y ya la habilidad Me va a permitir Sacar al de nivel 2 Y con eso Hacemos al shooting Entonces Vamos a ir al duelo Es nivel 30 Como dije Pueden hacerlo En cualquier nivel Nivel 10 Nivel 20 Nivel 30 Nivel 40 A mí no me parece Nivel 30 y 40 Por la fase en la que estoy Pero bueno Si quieren Pueden no pelear Contra el nivel 40 Porque creo que es el más difícil Entonces Nivel 30 Creo que es lo más sencillo Y listo No me sale Ningún cantante Vale Va Perfecto Cantante Como tengo más monstruos normales Primero voy a empezar Con el normal Como dije Nada Necesitamos hacer el El primer Synchro Y aquí podemos ver Al Shooting Star Junto con Los demás Ups Chin Se me fue Por estar en la baba Vale No hay pecs Por estar en la baba No vaya a ser Que vaya a perder ahora En realidad Ex Aquí como dije Pueden sacar al de nivel 2 Voy a dejarlo así Vamos a ver Que hace El Wei Ataca otro Synchro El librero Me hace más daño Le aumenta un chingo Yo me aumento ataque Voy a pasármelo por encima Y ahora sí Vale Mandar en la baba Raiden Synchro Nivel 8 Ahí está Animación Lástima Lástima que el Shooting Star Todavía no tenga Animación Pero obvio Lo van a poner Ya que salga En algún lado Habilidad Creo que es la 3 Sí Retira 7 Sacamos a este Synchro Shooting Star Axel Axel Synchro Legendary Axel Synchro Batalla Y 3 mil daño Boom Y listo Prácticamente Esto es GG Así Ya nada más es Terminar Duelo Creo que podemos Revivir a un Monstruo De Sincronía Si no mal Recuerdo Luego un Monstruo De Sincronía Cantante En posición de Defensa Desde tu Cementerio Ah no Es el Cantante Nada más Vale Aquí podría Hacer un Synchro Nivel 6 Pero bueno Boom GG 3.300 Vale Así de fácil Pueden sacar Al Shoot'n Star Como dije Lo único que necesitan Es pelear Contra Antinomi Usando a Yusei Fuera del portal Lo más Que se les va a complicar Es que le salga Antinomi Eso es lo más complicado Que van a tener Vale Y ahora sí Eso era todo por este video Muchísimas gracias Por verlo Espero les haya gustado Si fue así No olviden dejar Su buen like También no olviden Suscribirse al canal Si no han hecho Y nos vemos En la próxima En otro videito De Duelings Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau